Jovev Innovadores S.A. de C.V. Los vecinos validan que aquí no existe ninguna empresa, como lo podemos ver a continuación. Jovev Innovadores. ¿Por dónde le dijeron que está? En Jerusalén. 244. 244. O sea, ¿qué al lado? Pero no, ¿no tiene taller o algo? Bueno, es una empresa donde dice que venden despensas y cobijas. Buenos días. Oiga, estoy tratando de localizar una empresa que se llama Construcciones Horizontales del Potosí, donde venden material de construcción y es Samarripa número 100. Bueno, aquí nunca ha sido ninguna empresa que se llame Construcciones Horizontales del Potosí. No, para mí. Bueno. Yo tengo muchos años, querido. Muchos años, ¿cómo? ¿50? No, pues más. Más. Cambié como los 11, 12 años. Como los 12 años. Ya tengo. Bueno. Yo tengo muchos años, ¿qué es lo que se llama Construcciones Horizontales del Potosí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!